Hola chicos y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo video y el día de hoy les voy a hacer el unboxing Hola chicos y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo... que me miras Hola chicos y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo video y el día de hoy les voy a estar haciendo el unboxing del iphone 12 y se los voy a estar mostrando este es el iphone 12 mini en color... se me corta el... este es el iphone 12 mini, es super chiquito, miren mi mano al lado del celular bueno, nada, les voy a estar haciendo el unboxing, miren, combina el fondo y todo bueno, nada, vamos a empezar, les voy a mostrar bueno, acá tenemos el iphone 12 mini azul, este celular tiene 128 gb, acá les voy a dejar todas las versiones de iphone 12 que salieron nada, bueno mi papá, este es el iphone de mi papá, no voy a decir que es mío porque no es mío la verdad así que nada, a él le gustó el color azul, se lo compré un mini porque le gustó el tamaño, es un tamaño la verdad super chiquitito y cómodo vamos a ver porque por ahí es demasiado chiquito, yo todavía no lo vi, lo estoy viendo por primera vez hace bastantes datos sobre este celu, así que nada, vamos a verlo una vez y dejemos hablar super chiquitita la caja miren la caja del iphone 11 común y miren la caja del iphone 12 o sea, es extremadamente mini la cajita y es muchísimo más finita, o sea, hay una comparación tremenda super minias a ver, vamos a ver el iphone, ¿no? miren esta a ver bueno, acá trae un cable que ahora les voy a contar unos datos sobre este cable que está bueno saber por si se lo van a comprar y a ver acá que trae bueno, acá trae la fichita de siempre y unos stickers bueno, la cajita es demasiado mini bueno, para empezar ya estamos viendo que la caja, en la caja de celular no vienen auriculares nada más viene el cable viene el cable y el celular o sea, son bastante ratas los de Apple porque ellos hacen todo para vender más bueno, vamos a ver el cargador, se los voy a pasar a mostrar para que vean bien no trae auriculares y este cable es distinto a todos los que a todos los otros o la mayoría que son por ejemplo los del ahora los voy a mostrar, miren este es el cable del iphone 11 y el mismo cable del iphone 8, 10, 11 miren este es el iphone 11 que es el mío es la misma, ven pero esta parte esta es la parte de atrás del iphone 11 y esta es la del iphone 12 o sea, ven, es completamente distinta y esto Apple lo hizo para que vos tengas que comprarte otro cosito de estos porque esto no, 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 no va con esto, entienden entonces, nada Apple lo que te hace es que te obliga a comprarte un cosito especial porque esto no, no, no va con los comunes que vienen siendo, ¿no? espero que se entienda lo que estoy contando porque soy malísima explicando pero nada, espero que se entienda ya de movida no vienen auriculares viene, o sea, nos viene sin esta cosita que es el cargador este es el del iphone 11 así que nada, nos obliga a comprar nuevas cosas o sea, vos con este cargador con el cargador del iphone 11 y de todos los demás celulares lo podés cargar a tu iphone 12 pero supuestamente con este cargador que te tenés que comprar esta cosa aparte te carga mucho mejor que los otros, ¿entienden? así que nada vamos a verlo un poco más vamos a compararlos vamos a dejar por acá en la caja bueno, acá tenemos el celular no, no, no es demasiado chiquito, ¿eh? muy chiquitito pero bueno, podés llegar a todos los puntos que quieras bueno, yo tengo la mano bastante chiquita pero miren o sea, miren mi mano y el celular o sea, es de acá hasta mi domenica es demasiado chiquitito miren, este es el iphone 11 vamos a compararlos es miniatura vienen dos cámaras miren, bueno, el mío ya está todo sucio pero bueno, este es nuevo miren, este es cuadrado y este o sea, este tiene las las puntas redondas pero es como cuadrado y esto es como redondo se nota, ¿no? y creo que no sé, son distintos ¿entiendes? literalmente igual al iphone 4 un poquitito más grande pero es igual al iphone 4 miren, igual o sea, por un lado está bueno ¿vieron? yo por ejemplo en este celular no vería una película porque es bastante chiquito pero nada, está bueno porque ya haces a todos los puntos a todos podés tocar todo el celular con una sola mano por un lado está bueno podés meterlo en el bolsillo y todo eso pero nada eso tiene sus pros y sus contras cada uno bueno chicos ahora este celular vamos a compararlo con el iphone 5 este es el iphone 5 miren el iphone 12 mini es un poquitín más grande que el iphone 5 miren son re distintos tienen el botón de silencio volumen subir y bajar estoy viendo que estos botones son como más planitos como que estoy haciendo más más planitos no sé por qué este es el iphone 7 este es el iphone 7 el 12 mini es un poco más chiquito pero tiene todo o sea, todo el celular es la pantalla este tiene estos bordes blancos así que más o menos sería lo mismo así que nada bueno, cada uno saque sus propias conclusiones después en instagram por privado díganme que les pareció si les gusta recuerden que hay muchos modelos este es el mini así que nada ahora lo voy a configurar con el celular de mi papá que es este y les voy a mostrar cómo es adentro y y y y y Gracias por ver el video 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 Así que nada A mi me encantó el iPhone Como dije Salen sus propias conclusiones Por ahí hay gente que Perfiere los grandes Porque Están todo el día Viendo películas Que se yo A cada uno Le gustará uno distinto Que iba a decir Ah y por Instagram Me preguntaron Que Donde O sea Donde lo podés conseguir El celular Y nada Están Mercado Libre Están en la tienda de Apple Están en todos lados Búsquenlo Que en algún lado va a estar Bueno chicos Si por casualidad Van a Estados Unidos Y quieren ir a Apple Les cuento No pueden ir a Apple Lo volvieron a cerrar Por el segundo rebrote De contagios En Estados Unidos Y nada Simplemente Pueden comprarlo Por la página Online de Apple Y lo retiran A buscar por la tienda Pero nada Eso no pueden ir Y ver Y tocar todo Porque bueno Estamos en una pandemia mundial